Siete con cuarenta y siete minutos de la mañana y me encuentro lista en este punto del estudio con el doctor Gilberto Aldana, psicólogo clínico, muy buenos días, feliz año. Dulce, feliz año, oye, qué alegría de nuevo, bueno, casi que terminé el año compartiendo contigo y estoy iniciando el año compartiendo contigo. Bueno, le pregunté al aire la vez pasada, usted decía que se iba a colocar la pijama para compartir. Claro, y tan la foto, en mis redes aparecen, ahí la pijama, eso fue espectacular, en verdad que sí, claro, el treinta y uno sí no. No, el treinta y uno normalmente uno no anda con la pijama. Compartir, de hecho, familiares, mis suegros, no, yo también quiero que me cumpla mi pijama, aunque por ahí hubo uno, alguien que me puso en una de las redes, bueno, pero entonces ya están cambiando las costumbres venezolanas, que eso es perder la identidad. Bueno, una pijama no identifica que si tú seas o no seas venezolano. Igual uno se la coloca para dormir. Para dormir. Quienes la usan. Es verdad, quien la usan, es verdad. Doctor, entrando un poco en materia acerca de los excesos y el abuso que se puede imponer uno mismo sin darse cuenta, adicciones como al trabajo, la soledad pudiera ser un factor que hace que las personas pasen su vida trabajando sin darse cuenta, quizás que ese exceso le va a traer consecuencias. Qué buena pregunta y me encanta este tema iniciando el año, ¿no? Porque por lo general cuando nosotros hablamos de adicciones o de comportamientos dependientes, las personas se les viene a la obviamente es las adicciones a las sustancias químicas, por ejemplo, adicción al cigarrillo, adicción a la marihuana, adicción a la cocaína y no se toman en cuenta o no toman en cuenta que existen una serie de comportamientos que al tener una pérdida del autocontrol, es decir, una de las cosas que va a caracterizar un comportamiento dependiente es que pierde el autocontrol y entre esas problemáticas, entre esas problemáticas, entre esas adicciones tenemos la adicción al trabajo, así como hay adicción al juego, adicción a la sexualidad, adicción a las compras, adicción al ejercicio, pero bueno, hoy nos compete hablar sobre la adicción al trabajo o work holy como se dice en inglés, hay personas que se involucran en actividades laborales día y noche, casi que hay un libro que dice, mi día cuando tiene 36 horas y es sumamente trabajando, el problema es que muchas veces, del punto de vista social, se refuerza esa actitud, pero oye, como le vas a criticar ese hombre está trabajando, o esa mujer está trabajando, está creciendo, se está desarrollando, porque lo vas a cuestionar otra cosa. Es un momento, tiene que aprovecharlo. Es un momento, tiene que aprovecharlo, sí, y un llamado que es importante tomar en cuenta es que el trabajo edifica, enaltece, estamos totalmente de acuerdo, pero cuando tú comienzas a perder espacios de tu vida privada, de tu vida íntima, de tu vida familiar, o incluso para recrearte, ahí es donde existe una serie de problemas, y porque se habla a veces del síndrome del trabajador quemado, ¿sí? Porque se habla de que el trabajo puede quemarte, porque tal cual como esa luciérnaga, esa libélula que se acerca a, o la abejita que se acerca a ese bombillo que genera calor y finalmente termina quemado, ¿sí? Por acercarse tanto. En este caso, cuando dedicamos tantas horas al trabajo y abandonamos otros escenarios de nuestra vida, puede tener implicaciones muy determinantes en nuestra vida, no solamente en la pérdida o en la afectación de las vinculaciones con otras personas, sino también incluso hasta en nuestra salud física, muy importante que usted lo tome en cuenta. La salud mental. La salud mental y la salud física por estar al día del trabajo y sobre todo si su trabajo es estresante. Muchas personas te van a decir, pero es que me apasiona mi trabajo, ¿sí? Sí, nos apasiona y ahorita venimos de unas vacaciones. Ahorita ya el domingo mucha gente empieza, no quiero las vacaciones, no quiero salir de vacaciones, no quiero salir de vacaciones. O llega un momento que eres tan adicto al trabajo que cuando llegas a estos momentos para descansar y compartir en familia, estás como que ya tengo dos días y me quiero ir a trabajar. Porque no has hecho más nada en tu vida que eso, ¿sí? Entonces, claro, te digo como psicólogo y te hablo también como Gilberto. A mí me pasó cuando entro en vacaciones y decís, ah, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? No, es aprender a ver televisión, es aprender a tener la actitud de descanso. Hablar con la familia. Hablar con la familia, hacer algún tipo de actividad grupal, eso es muy importante. No, pero es que yo lo hago en los días otros que no son de vacaciones. Sí, pero no tienes la soltura de poder descansar. Es muy importante. Muchas personas que tienden a ser adictas al trabajo, no necesariamente es porque están en la necesidad de producir dinero, ¿no? A veces se trabaja mucho porque quiere mucha plata. No necesariamente. A veces pasa que están ocultando, ¿sí? Algún tipo de vacío existencial. A veces me siento que en otros escenarios de mi vida hay un vacío, no alcanzado las metas que he querido, entonces lo oculto trabajando. ¿La soledad? Sí, la soledad. Eso es una de las grandes pandemias psicológicas que tenemos en estos momentos, no solamente en Venezuela, en todo el globo terráqueo. Por eso se habla del aumento de tasas de suicidio, de separaciones, de problemas, de adicciones a sustancia, y tiene que ver con la soledad. La gente se siente sola, entonces ¿qué hace? Empieza a trabajar. Pero podemos decir que en un primer momento eso es positivo, porque bueno, en vez de estar haciendo otra cosa, estás trabajando. Pero cuando dejas de cuidarte a ti mismo, ahí es donde viene la problemática. ¿Cómo lograr ese equilibrio y cómo reconocer que soy o somos adictos al trabajo? Bueno, Dulce, lo primero que tenemos que hacer es esto que estás diciendo, ¿sabes? ¿Qué estoy ocultando? Cuando llega el sábado y el domingo, que no tengo entre comillas que cumplir mi horario laboral, y entonces digo, bueno, pero déjame ver qué hago. ¿Qué estoy tratando de ocultar? ¿Qué necesito cultivar en mi vida? Es el área de pareja, es el área de amistades. Uy, es que no tengo amigos, porque todos se me fueron. Muchos me dicen en consulta. Doctor, pero es que resulta que mis amigos se fueron. Ya no están aquí en Venezuela. Entonces, bueno, eso es la oportunidad de decir, bueno, entonces tengo que hacer nuevas amistades. Lo que pasa es que cuando la gente habla de amistades, crees que es ese amigo íntimo que vamos a tener. Por lo menos tener buenos conocidos. Métase en un grupo en particular, donde usted pueda conocer otras personas, y va a ayudar a... Socializar. Socialice, comience a cultivar sus vínculos amistosos. Es que no tengo pareja. La pareja, los amigos, no le van a llegar a tocarle su puerta. Mira cómo hasta tú me gustas, yo quiero estar contigo. A menos que estés en la comunicación. Entonces consigues afuera un pretendiente, un admirador. Pero eso es algo muy extraño, ¿no? Que pueda pasar. Entonces tenemos que involucrarnos en eso. Primero, hacer una revisión interna que ha pasado en mi vida. ¿Será que he sido muy exigente? ¿Será que no he tenido la oportunidad de darme el tiempo para conocer otras personas? Porque a veces, como estoy metido tanto en mi trabajo, ¿qué tiempo yo puedo salir? No puedo. Yo he tenido pacientes que me dicen en consulta, trabajan día y noche, y entonces cuando te dicen, mire, tú no piensas tener pareja, no para qué la persona que yo tenga tiene que acostumbrarse a mi trabajo, te vas a quedar solo. Porque a veces tenemos en estos momentos... Hay que hacer flexibilización en ese sentido. Sí, y si es verdad, ahorita la vida es más rápida o tenemos más responsabilidades que hace 20 años atrás, porque entonces está el trabajo, el teletrabajo, está la internet. Antes, bueno, mira, te podía llamar y si no me atendías, bueno, era un cantebe fijo aquí en Venezuela. Ahora tenemos un celular y no tengo excusa de que me digas que lo tienes apagado. Y quienes trabajan en casa también y quienes llevan trabajo a la casa. Y eso se incrementó muchísimo después de la pandemia. Eso de trabajar en la casa, en un primer momento, yo digo que esa fue la trampa del diablo, porque al principio, ay, va a estar en mi casa, no hay problema sabroso, pero el problema que trajo fue que no existió la delimitación... De los tiempos. De los tiempos, como pasó un trabajo presencial. Mi hora de trabajo hasta las 4 de la tarde, pero por estar en casa podía pasar que el jefe te podía llamar, mira, vamos a una reunión a las 7 de la noche. Porque estás trabajando en la casa. Porque estás en la casa, o sea, estás en la casa. Mira, hoy nos tenemos que reunir a las 9 de la noche, entonces conectarse, el tener contacto con el aparato tecnológico, o sea, todas estas cosas hizo que nuestro tiempo se diluyera a nivel laboral. Entonces, tenemos que organizarnos. ¿Cuál es mi gran sugerencia para poder atacar el burnout? Primero, identificar, ¿sí? Quítese esa idea de la mente, es que yo estoy siendo productivo, es que yo estoy trabajando, ya va. ¿De qué sirve que usted sea muy productivo, sí? Ya sea desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista económico, si usted está perdiendo lo esencial en el ser humano, que es la vinculación con otras personas. Llámese amistades, llámese pareja, llámese hijos, familia. O sea, eso es muy importante. Tenemos que hacer un equilibrio. Y otra cosa, ¿de qué sirve tener usted un Ferrari si lo tiene en su casa y no lo saca? O sea, ¿de qué sirve usted tener todo esto que obtiene con la adicción al trabajo, si esto no lo puede disfrutar con sus seres amados? Entonces, identifique. Dos, tenemos que organizarnos. Yo no estoy diciendo que no trabaje, ¿sí? Porque sería algo falso incluso porque yo no lo hago. Claro, usted está trabajando ahorita. Yo estoy trabajando, sí, estamos a viernes, mañana es 10 reyes, estoy aquí tempranito. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que hacer es organizarnos. Por ejemplo, mira, ahorita comparto con ustedes, tengo que una diligencia en el colegio de mi hija, ¿sí? Y de ahí, bueno, vamos a tomar lo que quede de día, ¿sí? Para hacer algún tipo de actividad recreativa en familia. O sea, eso es muy importante. Aprende a administrar su tiempo. Y la persona que está sola, más allá que tenga papá, mamá y que visita los días regulares y ahorita por motivada a la época de sembrina, pero que no tenga una pareja y que viva sola, por ejemplo, ¿cómo lograr ese objetivo? Porque obviamente esa soledad lo ha llenado de trabajo, motiva porque no tengo a nadie, entre comillas. Excelente pregunta y sé que muchos de ustedes me están preguntando eso, ¿cómo hacemos esto? Por eso que yo trabajo para toda mi casa viendo para el techo. Empiece a trabajar en sí mismo, como asesor de pareja, ¿sí? Se lo digo como psicólogo y se lo digo como Gilberto, pues yo también lo tuve que hacer, ¿sí? Yo no es que siempre tuve pareja, ¿sí? Entonces es muy importante empezar a trabajar en mí. Estamos empezando el año. Entonces, ok, ¿qué me ha pasado que no he tenido pareja? ¿Será que es que he sido? O tome este tiempo, ¿sí? Para dedicárselo a usted y en función eso es trabajar en obtener pareja. Yo estoy diciendo que usted va a salir, mira, estoy buscando pareja, estoy buscando pareja, estoy buscando pareja. No, pero por ejemplo, arreglarse, involucrarse en actividades sociales donde pueda conocer otras personas, ¿sí? Sacarle provecho a las redes sociales, ¿sí? Sobre todo es conocer, ampliar nuestros vínculos, pero eso es un trabajo que uno tiene que hacer. A lo interno, ¿cuál es el tipo de pareja que yo quiero en mi vida? ¿A quién yo quiero? Porque no es tener pareja como tal. Es algo así como yo te dijera, quiero un carro, pero ¿qué quieres un carro tú? ¿Un carro sedán, una camioneta, un camión, una moto, ¿sabes? ¿Qué quieres tú? ¿Qué medio de transporte quieres tú? Igual pasa con la pareja. ¿Qué tipo de pareja yo quiero? Hay que construir un perfil, el perfil de pareja que yo quiero, ¿sí? A veces un perfil que, bueno, que es inalcanzable, a veces un perfil que cualquiera lo puede cumplir y eso te trae problemas. ¿Cómo evitar la obsesión en ese sentido del vacío que se tiene y necesito llenarlo? ¿Cómo evitar que en cuanto al ánimo, en cuanto a la energía, me estoy obsesionando mucho que quiero tener esto y no lo logro y evitar que me afecte mi salud mental? A veces eso pasa cuando solamente queda en la obsesión, es decir, queda en ese pensamiento repetitivo constante que voy a tener, que voy a manifestar, pero ¿qué estás haciendo? O sea, es importante revisarlo y no dudemos, no dudemos que si veo y trato de poner todo el esfuerzo para lograr eso que yo tanto quiero y no lo alcanzo, busque ayuda psicológica, ¿sí? Ahorita, mira, usted pide una cita con un psicólogo, mira, yo quiero que usted me ayude en esto, un asesor psicológico, ¿sí? Pero es muy importante que sea psicólogo, no sea otra persona no psicólogo porque entonces ahí sí va a traer problemas porque no tiene la capacitación profesional o incluso también un psiquiatra, ¿sí? Ya esa visión de que asistir al psicólogo o el psiquiatra era porque una persona que está desquiciado, que está loco, eso es mentira, eso ya está de moda. Después de la pandemia, las personas buscan a los profesionales de salud mental con la finalidad de poder a veces asociar mejor sus ideas para poder mejor encaminar su proyecto de vida y ¿qué más que estamos iniciando el año para que encamine su proyecto de vida y evite, por favor, muchos estamos todavía en vacaciones el lunes que empieza el país a activarse, ¿sí? Entonces evite caer en un estado de adicción al trabajo porque esto va a generar algo que se va a llamar síndrome de burnout, síndrome del trabajador quemado, que trae implicaciones para nuestra salud física y psicológicas y sociales. Entonces, aproveche, empecemos a gerenciar nuestro tiempo, demos el espacio para compartir en el trabajo, no deje el trabajo, siga trabajando, pero eso sí, proyecte también, ¿sí? Invierta en su vida personal, en aquellas cosas que le gustan. Recuerde, el trabajo va a estar, las empresas, las organizaciones van a continuar, incluso hasta si tienen su nombre. Así es. Acaba de fallecer un empresario de los medios de comunicación, muy famoso en nuestro país, y la empresa continúa. Y continúa. Y continúa. Entonces, así que a veces uno cree que va a cambiar el mundo porque soy yo, porque no, 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 ya eso no va a pasar. Lo que sí va a extrañar, o lo que sí lo van a extrañar, son aquellos quienes usted generó un vínculo afectivo. Doctor, para evitar ser quemado por el trabajo, sus redes sociales. ¿Cómo no? Pueden conseguirme como doctor Gilberto Aldana en Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, en esta oportunidad. Conversamos con el doctor Gilberto Aldana, psicólogo clínico, ya lo saben, evitemos ser quemados por el trabajo, mantengamos un equilibrio, y es importante la salud mental, eso es fundamental, no solamente la salud física, cuando presentamos alguna sintomatología, cuando nos duele la cabeza o simplemente nos va a dar alguna gripecita, sino también hay que intervenir de manera oportuna, buscar asesoría, buscar este, ese acompañamiento especializado para evitar tomar decisiones que no sean las más adecuadas. Recuerden, a partir de las 10 de la mañana, amigos, bien pendiente de nuestras pantallas, que estaremos llevándoles a ustedes todo el desarrollo de la instalación, de lo que es el nuevo periodo legislativo, tenemos equipo reporteril, hoy la Asamblea Nacional estará designando nueva junta directiva y por supuesto usted podrá tener todos los detalles a través de nuestras pantallas y noticias canalí, está dispuesto, activo desde muy tempranito, por supuesto, este equipo técnico de producción y también de todo lo que es la familia informativa para llevarles a ustedes todos los detalles en relación a este nuevo ciclo legislativo que inicia en nuestro país, año 2024. Redes sociales, arroba noticias canalí, por supuesto, también en nuestra cuenta, tanto de Instagram, de TikTok y de nuestra cuenta en X, arroba dulcefeliciano, en nombre de todo el equipo, despedimos esta emisión de Primero es Noticias, feliz mañana. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol.